¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Saludándonos aquí a los tiempos. Aquí andamos grabando. Por ahí anda la señorita Rose, la señorita Jocelyn y el mero chef. Hoy amigos van a estar preparando un rico y exquisito salmón. Están gigantes, miren amigos, este es mi mano. ¡Oh, está grandote! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está grande! Señor Rubén Achef, ¿qué vamos a preparar hoy? Bueno, vamos a preparar un ceviche, ya que nos ha traído la trucha. Vamos a hacer un ceviche con maracuyá, con limón, con tomate y un pimiento. Vamos a poner un poquito de aguacate también y alguna cosa más que estoy improvisando. Qué chévere, qué chévere. A ver cómo sale ese ceviche. Es la cocina del Runa Chef. Noche de brujas, allá tenemos a mi suegra. Noche de brujas. Noche de brujas. ¡Suscríbete!